El Espíritu de la Cámara En mi verdad te fuiste ya, dejaste mis brazos a un amanecer. Me cuentan por aquí y cambiaste hasta tu forma de vestir. Que a alguien adornas con tu sombra. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde si quieres volver a poder inventarme. Y obliga a que te ame como yo. Construye con sus sueños mi existir. Hacele sentir lo que no me gustó. Inventame. 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 Lo que un día pudimos hacer. Inventame. 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 Con lo que un día pudimos hacer. Inventé Inventé lo que más Pudimos Ser